Buenos días, tardes o noches, bello ser humano, yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Scary Stories, The Tale in the Dark La nueva película de terror, dirigida por André Obredal y producida por Guillermo del Toro Basada en una serie de libros muy famosos del mismo título La película ambientada en los años 60 nos cuenta la historia de un grupo de amigos que se ven envueltos en un problema Cuando un montón de criaturas comienzan a tomar vida y hacer estragos en la ciudad en la que viven, en la noche de Halloween Y ya saben, hablemos de las cosas positivas de la película y lo primero que tengo que resaltar es algo que ya habíamos visto desde un detrás de escenas, detrás de cámaras O al menos a mí me llamó mucho la atención y es el trabajo que se le dio a los monstruos Cómo los trajeron a la vida, cómo utilizaron no solamente efectos especiales sino maquillaje, utilería Para darles un aspecto más realista, un aspecto mucho más terrorífico y sombrío y funcionó Realmente yo creo que mi parte favorita de la película fueron precisamente los monstruos y las escenas que involucran a los monstruos Realmente sí había ocasiones en donde te podían sacar uno o varios escalofríos Y creo que esto tiene que ver mucho con Guillermo del Toro en su papel como productor Porque sabemos que del toro siempre le ha metido mucho trabajo y tiene una imaginación tremenda para crear monstruos y traerlos a la vida Entonces es su mero mole como decimos en México La verdad este fue uno de los aspectos que más me gustó y a pesar de que yo no he leído los libros originales Me dediqué a buscar ilustraciones que de hecho son terroríficas Y me imagino que si los hubiera leído de niño realmente hubiera quedado traumado Y están bastante fieles a la versión original Entonces eso fue lo que más me gustó y sorprendió de la película Me gusta que la película se tome un poco más de tiempo a diferencia de otras películas de terror Para desarrollar un poco más su historia A pesar de que puede ser algo predecible, algo cliché, algo que ya hemos visto antes Y ya podemos esperar el resultado final Siento que la película es entretenida y además maneja el suspenso de una manera muy buena Los actores hacen un buen trabajo Digo, aquí es difícil porque estamos en pleno 2019 Y esta historia ya ha sido retratada en muchas ocasiones Un grupo de niños que se ven envueltos en concreturas sobrenaturales Incluso lo hemos visto recientemente y ahora a punto de tener una segunda parte de It De su libro de Stephen King Y en muchas otras ocasiones como Goosebumps, Don't Be Afraid of the Dark Este tipo de historias que desde hace muchas décadas hemos tenido en el cine, la literatura y la televisión Así que realmente aquí, de hecho la manera en la que manejan a los personajes Desde el principio en cómo comienza la película y los introduce rápidamente Sin darnos una introducción propia Siento que como que falta un poco esto de la empatía que podríamos tener como espectadores Y a pesar de que de repente uno que otro tienen una buena historia, un trasfondo convincente Como que todos están un poco planos, superficiales Como que parecen sacados de cualquier historia Incluso los personajes malos, humanos Sacados de cualquier historia parecida Y puestos aquí simplemente para tener ese relleno y esa justificación humana En general siento que deberíamos tomar esta película como lo que es Puesto que siento que el propio contexto de la película O el público al que va dirigida está en una encrucijada Porque no puede ser más violenta, no puede ser más sangrienta Como para llegar a una clasificación R Y sin embargo no puede ser tan light como para estar dirigida únicamente para niños De hecho está clasificada como PG-13 Que se supone que es recomendada para adolescentes de 13 años Y siento que por ejemplo si tuviera que dar miedo o algo así Sería más ideal para niños o pubertos Además siento que la nostalgia también puede ser un factor bastante importante aquí Yo en lo personal les digo Como no leí los libros y no tengo esos recuerdos de la infancia No podría decir que me sentí satisfecho al ver ciertas escenas Ciertos personajes, ciertos monstruos Como si he visto que ha sido el caso de varias personas Sobre todo en los Estados Unidos En donde si tuvieron este contexto infantil De tener estas historias y verlas retratadas años después De repente se puede sentir que la película puede ser cliché Un poco predecible Y el tercer acto no resulta tan satisfactorio a todo lo que se iba construyendo Y sin embargo al mismo tiempo les digo Me encantó el aspecto de los monstruos Realmente creo que tienen un diseño muy único y muy bueno Bastante efectivo sobre todo Me gustaron los sustos de repente En cuanto a emociones En cuanto a ser una película entretenida Y que puedes llevártela bastante fácilmente También estos aspectos están bastante bien Así que por todo esto A Scary Stories to Tell in the Dark Le voy a dar una calificación de 7.8 Y tú ya viste la película Dime qué te pareció ¿Has leído los libros también? ¿Si es así funcionó la nostalgia contigo? ¿O no generó nada en ti la película? Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios Yo con gusto te voy a leer Si el video te gustó te agradecería que le dieras like Y lo compartieras con tus amigos Eso me apoyaría muchísimo a crecer Si no estás suscrito ¿Qué esperas? El botón está justo aquí abajo Y no te va a tomar más de 5 segundos También le puedes dar click a la campanita Para que te lleguen notificaciones Cuando suba un nuevo video Aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales Para que podamos interactuar afuera de YouTube Y yo, y ya te la sabes Yo soy Rafa Salinas Y yo me despido Bye ¡Suscríbete al canal!